¿Hace cuánto que no estábamos reunidos como hoy? Siete años No sean impacientes Ya nos encontraremos con nuestro viejo amigo Solo tenemos tres años para prepararnos Todos sabemos lo que debemos hacer para estar listos ¿Puedo hacer eso? DRAK OF RISE ¡DRAK OF RISE! ¡DRAK OF RISE! ¿Qué? ¿Te parecería bien eso? No, yo lo que quiero es colaborar como el que más, por supuesto Son inocentes ¡Qué alegría, ¿verdad, jefe? Sí ¡DRAK OF RISE! ¡DRAK OF RISE! ¡JORGE! ¡DRAK OF RISE! ¡DRAK OF RISE! ¡Suscríbete! 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 ¡Levántate! ¡Suscríbete! Ah, la contraseña. La seta de un guerrero será y siempre será, no va a ser la sordinal del general. Mira, el magólico ha asesinado a cinco personas y las ha convertido en zombies para que sean sus asesinos. Vale, ahora voy. Axel y los niños habían comenzado la dura misión de huir del magólico. Un asesino intentaba convertirse en el mayor ladrón y asesino de todos los siglos. Pero no solo Axel está en peligro. Aparte del grupo de Axel, Omar y su grupo que estaba creciendo poco a poco, también están en peligro. ¿Lograrán nuestros seres acabar con el magólico? ¿Quién será de ellos y del mundo si no logran acabar con él? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mamólico, te escucho. Bueno, ¿dónde está? ¿Eres invisible? ¿Y ahora sé? Yo ya estoy en cuenta. ¿Acá se puede diferente? ¿Cómo? ¿Quién sabe? No, es que cuando le va a mover un tonterías. De cómo no no te lo he transportado. Es un gran, ¿verdad? No, no. ¡Es un gran, ¿verdad? ¡Es un gran! ¿Dónde está el arma? ¡El arma que tengo mi tísa! ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? ¡Dije sátano! ¡Ahhh! 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 ¡El arma! ¡El arma! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Arma! ¡Es una salva! ¡Presión! ¡Los caminan! ¡Ahhh! ¡Echos no lo caminan! ¡Ahhh! 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 Pero, ¡el arma es mi propia bondad! ¡Ahhh! ¡Appweren! ¡Ahhh! ¡Domia, prensa! ¡Ahhh! Reflecting on my past life And it doesn't have much time Cause at five o'clock They take me to the gallows pole The sands of time for me Are running low Are running low Are running low Yeah When the priest comes to read me the last sight Take a look to the boughs of the last sight Of a wall that has gone very wrong for me Can it be that there's some sort of error Has to start to surmount in terror Is it really the end of some crazy dream Somebody dreams to be done I'm dreaming It's not easy to start from screaming My voice escapes me when I try to speak Tears fall with William and crying After all I'm not afraid of dying So I believe that there never is an end I don't believe that there's some sort of error I don't believe that there's some sort of error I don't believe that there's some sort of error I don't believe that there's some sort of error I don't believe that there's some sort of error I don't believe that there's some sort of error I don't believe that there's some sort of error I don't believe that there's some sort of error I don't believe that there's some sort of error I don't believe that there's some sort of error ¡Gracias!